¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Bien nuestro capítulo de Pumping Simulator 2 Y vamos a continuar donde dejamos el capítulo anterior No sé si este se haga ya el último vídeo No lo creo, no creo que lo consiga todo, ¿vale? Todo incluso es ampliar esto que es 5400 Y creo que esto también hay que ampliarlo Esto de aquí y esto de ahí ya están a tope Faltaría este que son 3600 Coño, esto también hay que... Ah, no, así es lo mismo, vale, me he rayado Esto está a tope, esto está a tope Habría que mejorar también esto de aquí Que no sé lo que pasaría con esto Loco, siempre está ocupado Y llenar todo aquello de vehículos de electricidad Y cosas así Así que nada, vamos a abrir esto ¿Ahora se abre para adentro? Nunca me acuerdo hacia dónde se abre Vale, pues eso En el capítulo anterior Contratamos bastante gente, sobre todo El tocho, ¿vale? Que son los dos de aquí, la limpiadora, la de la caja Y la del almacén El almacén PIA 2 puede ser Esto vamos a ver que nos venga entre eso y ya El almacén PIA 2, vale Dos Ryans Claro, tendría que cambiar también al mecánico Y al... del lavador, tío What the fuck Es verdad Mira, mecánico a tu puta casa Y voy a contratarlo Y... del lavador Fuera Y lo contratamos también Vale Así ya vienen los buenos buenos Hola señora ¿Ya atiendo yo o cómo va la cosa? Atiendo yo, va Uy, se vaya a la mierda esa Casi ¿Te puedo cobrar dos veces? No lo sé Ya lo recoge usted en la bolsa Hala A tu casa Guay, tienen que ir hasta allá El... 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 El depósito no podría estar ahí Voy... Ah, me ha salido otra vez la escoba La escoba no la conseguí ya Está bugueado, tío Madre mía No vayas ya que ya estoy yo Y esto también Si me ha bugueado y me ha mantenido esto y esto, tío Todo el rato Maravilloso Bueno, tengo 933 Hay 3 ¿Dónde vas? Pues nada, ya lo hago yo No... no es más, ¿sabes? Hala señora, su casa Hay que poner también La otra placa solar Paca, paca Eh... Los molinos de viento Creo que habían también Mejorar aquí y de allá Poner el salón recreativo Eh... Buf Queda bastante cosas No creo que lo consiga hoy Pero bueno Los precios de la serie Aumentaron un 4% La madre que te parió No me he dado cuenta de eso, tío También hay que mejorar todo esto El depósito también hay que mejorar Lo que vais a hacer Nada, ¿no? Os estáis tocando ahí los cojones En vez de dejar las cosas en el sitio Que sois tontos o qué Voy a comprar algo Para ver qué coño está pasando Porque no están haciendo nada A ver, vamos a comprar... Comida Vamos a comprar comida de aquí Vamos a pillar esto, esto, esto Limonada En el depósito Ahora Ahora que le está reparando Ahora voy a imaginar que va más rápido A ver Sí, coño, mucho más rápido, loco Pero muchísimo Ahora lo bueno es que así Vendrá más peña aquí a... 2,80 Perfecto Venga, siguiente aquí Esto también va más rápido Tresito para mejorarlo a tope Vale, a mejoro, tío Vale, no es a tope, tope Pero bueno Ya me ha dejado las cosas ¿Vais a hacer algo? ¿Son idiotas? ¿O qué coño pasa? ¿Que se han vuelto idiotas? ¿Eso es porque hay dos? ¿O qué pasa? Que no me están reponiendo nadie Tiene que venir esta, tío Vale, ahora sí Joder, loco Estaban tú idiotas ¿Pero tú no vayas para allá? ¿Qué haces, tío? Inactivo La madre que te parió Hola En vez de empezar a reponerme, tío ¿Cuánto es esto? Igual es que hay que aumentar esto 3.000, vale Cuando tenga 3.000 Aumento eso A ver si hay varias puertas Y ya Saben dónde tienen que ir, tío No compra nada más Vale, voy a mejorar aquello Para ver si dejan de ser idiotas A ver si dejan de ser idiotas Venga, leñe Moveros Loco, estoy por despedir a uno de estos Porque igual es que esta bux Están bog Voy Quita, 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 quita Desactivado Yo lo que quiero es repararlo Bueno, lo desactivo para que no Venga nadie más Y así poder mejorar Me gustaría mejorar también uno de estos Lo cierro, vale Y cuando eso lo mejoramos también Que quiero ver en qué mejor hay esas cosas ¿Vale? Y no me digas que la otra se ha ido a por... ¿En serio, tío? Que necesito saber si puedo aumentar aquello Vale, que el coche se ha ido Así aquí podemos tener dos Mil doscientos Venga Perfecto, lo activamos Ahora este lo desactivamos Vale, y ahora lo mejoramos Que son mil doscientos también No se puede mejorar más, ¿no? No, vale Ahora tenemos que mejorar este de aquí Cuando este se vaya Que no sé cuándo será Igual es ahora Cuando con esta señora No lo tengo claro Vale, ¿y esto qué? ¿Cuánto cuesta? Mil trescientos cincuenta Vamos a mejorarlo A ver qué pasa ¿Cómo que tres? ¿Tres? ¿Seis? ¡Ah! Y se puede actualizar otra vez ¡Dos mil veinticinco! ¿Qué? Lo voy a actualizar Digo, lo voy a abrir Igual lo que debería hacer es Arreglar esto a tope Y así tengo gasolina A saco A ver, uno de vosotros dos Despedido Me da igual ¿Quién es el que más energía tiene? Tú, pues tú A tu puta casa Ahora, ya puedes trabajar O te reviento Ala, mil pavos Para el depósito Vale, aquí te van a traer cositas Así que empieza a Colocarlo, loco ¿Vas a pedir dos de estos? Sí, en el depósito Y a ver si tengo pasta suficiente Como para mejorarlos No sé si eran Setecientos O no lo sé, tío ¿Cómo? ¿Necesitáis comida o algo? Sin hambre Sin hambre Nunca tienen hambre ahora, tío Vale, estos son dos Vale, vamos a hacer así Tío Es que lo cogeré enseguida, tío No me jodas Mil doscientos Vale Ah, ya había que comprar Buah, hay que comprar de todo, tío Hay que comprar Señales Y papeleras, tío Me gusta mi medida Los precios del mercado Son alto Pues te jodes A ver Eh... ¿Dónde están? Un, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete No sé cuántas necesito Voy a pillar cuatro Dos de basura O mejor cuatro ¿Qué más puedo pillar? Hostia, tengo que pillar los helados estos, tío Y esto, que no sé qué es Seis, cincuenta ¿Puedo? Ah, no puedo Pues mira, así Voy a pillar Lo de los helados Contener de basura Bla, bla, bla ¿Vale? Mil pavos Venga Vamos Voy a esperar a meter cinco mil para eso, tío Pero tal cual Voy a dejar esto aquí dentro Una Dos Tres Cuatro ¿Qué más hay aquí? La papelera Que solo tengo tres Pero bueno, tampoco pasa nada Uno Dos ¿Qué ha pasado? La factura existe Muy bueno Y aquí tengo el... Esto Que lo vamos a colocar en el sitio Hostia, pero si pongo eso ahí Ah, eso va afuera Los helados van fuera Hola ¿Qué coño? Pero ¿por qué no estáis cobrando aquí? Doscientos cincuenta Para, va, va, parao Para, va, parao 57 Bueno Hostia, ya está la otra Cogiendo las cosas y volviendo No puedo, voy a cerrarlo Voy a cerrarlo Voy a cerrarlo para mejorarlo, tío Voy a dejar esto Oye, necesito pasta Vale, pues sí que puedo ¿Cómo va la gasolina? Vale, perfecto Mejoramos aquella mierda Y me esperaría a tener 5.000 para Me esperaría a tener 5.000 para mejorar esto A ver qué pasa, tío Porque esto me raya mucho Aunque hay uno que es rojo No entiendo nada Igual, igual ahora vienen coches diferentes No lo sé Que hay otro tipo de combustible No lo sé Hay 17 en la gasolinera, tío ¿En serio? Madre mía 18 Ahí también están Igual hay toda 3 personas ahí, ¿sabes? Madre mía Eh, ¿dónde va? Al depósito, vale ¿Mueves o qué? Coge esa mierda y vente para acá Pues no caben más ¿Se puede mejorar? ¡Ay, guau! ¡Qué cagada! Son lo mismo Pero si no compras lo mismo ¿Por qué son iguales? Ah, claro Porque nosotros están aquí, gilipo Ah, y los guardas, gilipollas Este tío es tonto Tú eres listo, ¿eh? Muy listo Perdón, ¿tengo que pagar facturas? No Las va pagando el otro por mí Vale Ahí están poniendo gasolina Perfecto Vale, estás trayendo eso Ahí tú eres tonto Tú eres muy tonto Quiero mejorar esto ya, tío 5.400, vale Lo despedimos y pillamos uno bueno A tu puta casa Contratado el bueno Eh, porque tengo 9 de 8 Alex, Alex Cajero, mecánico Limpiador, lavador Ah, porque no ha venido, ¿no? Vale, voy a pillar 2.000 pavos de De cosas Así que me lo traigan ahí Que me lo traigan ahí, tío Porque el depósito Estoy viendo que no funciona bien Hola, lo siento, señor Ya te pueden mover Cuidado que ahora chocaréis Y haréis el gilipollas Buenísimo, loco Culpa tuya por salir Vale, las bebidas, ¿qué? Esto no es bebidas Esto no es bebidas Venga, venga, venga Hola Mira, agua Hostia, se ha llevado como 5 o 6 euros, señores Eh Soda Esto lo dejo aquí Me da sopla Esto me dan bastantes puntos Más bebida Perfecto ¿Qué más hay por aquí? ¿Esto qué es? Va, limpiador Por aquí Tengo que poner todas las estanterías Casi todo aún Uff Limones ahí, claro ¿Había un exprimidor? No sé para qué Pero estaba por ahí Maravilloso Y... Fideos Que no sé si me cabe ya No, no me cabe Pues lo dejo ahí Hostia Aquí Ya podéis llevaros cosas Vale, eran 5.400 Venga que podemos Venga que podemos Hello Me falta nada, tío Lugar asombroso Lo diseñaste muy bien Me gusta la vida Pero no puedo encontrar el jabón No, es que no hay jabón Aún no Vale, lo tenemos Vamos a mejorar esto A tope ¿Qué? Ah, que puedo poner 3 más Pero no entiendo Por qué esto, tío ¿Por qué salen 3? Porque es un asset Y el juego no está bien hecho Puede ser ¿Y esto ya está? Está a tope, vale Vale, necesitamos ¿Cuánto valía? ¿800? Hostia La gasolina Mal va 500 O sea, que necesito gastar 1500 Vale 1500 para eso Más luego Aumentarlo, claro Y ahora hay que pedir combustible Vale, esto está bien, tío Así empezaron a pedir cositas Y demás Vale, guay, 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 guay Hostia, a ver si subo de level, tío Para poder contratar Los otros que me faltan ¿Sabes? Que estaría guay La única que no tengo a tope Es la limpiadora, tío Que tampoco Es que importe mucho Y eso también estaría guay Darles caña La capacidad del camión cisterna De combustible Aumenta, aumenta Por nivel Basado en El camión cisterna O sea, lo que me trae Guay, no entiendo Lo cierro Y ahora en 650 Cerrado Y cerrado Vale, 650 Para actualizar Vale Se va a acabar el combustible Yo no digo nada Habrá que ir llamándolo A otra se ha ido en serio La madre que la parió Tráeme combustible Anda Vale, mejor estos dos Que los voy a abrir ya No sé si hace falta Esto aumentarlo Se me ha roto el martillo Tráeme el martillo También, anda Que se me ha roto Cosas de la vida Entonces, eso está a tope Esto está a tope Menos alguna Bueno, menos esa Que está a tope Aquello también hay que aumentarlo Hay que hacer Aquello de allá Hay que hacer Aumentar aquello Poner todo eso Poner las decoraciones Falta bastante, tío Para verlo a tope Seguramente el capítulo siguiente Ya será Todo a tope Tiene pinta Vale ¿El martillo no me lo has traído? Ah, viene ahora Eso, eso Tú coloca ahí en la De chocolate sobre todo Para mí KitKat Siempre está en KitKat, tío Vale Mejoramos esto Lo abrimos Y listo Espera Que aún se puede Actualizar una más Eh Ahora que voy a ver Qué pasa cuando Actualizas una vez más Tío Pero aún así Es como que no interesa Ahora vamos a poner esta mierda Por ahí Vale, estaré guay 3.600 ¿Tú qué? 3.000 pavos ¿Tú eras? 2.250 Pues voy a comprar uno Me gustaría comprar dos cosas Antes de terminar El día Y el vídeo Me gustaría comprar dos cosas Que son A ver la gasolina Vale Son Hay que estar grabando luego A ver Que es una máquina recreativa Vale Que son 1.750 Y la máquina expendedora Vale Porque igual con eso Sacamos mucha pasta Serían 1.750 Pues mira, puedo Hola Tráemelo En la oficina Bueno, no, mejor en depósito Hola Hola, crack Me va Toda la cara Eh Máquina recreativa Bye Ahí también hay Ah, la voy a meter aquí Así entran aquí también Que se puede mejorar Por 750 La hostia Y esto es Pues lo voy a poner aquí No, es aquí solo ¿4.50? What? What? Hay que poner también Muchas farolas Me gustaría saber Ah, que hay que meter las bebidas Es el lado de fresa, tío Hay que meter las fucking bebidas Tío What? Bueno, así Yo creo que voy a dejar Lo que es este vídeo por aquí ¿Vale? Ya he visto que hemos mejorado Esto a tope Eh Hemos No sé si hemos comprado Esta máquina hoy No, no creo Hemos mejorado algunas cositas Hemos hecho esto a tope también Hemos puesto más Más cargas de energía Hemos puesto esta máquina Ahora nueva y tal Hemos ampliado esto Pero este tío No sé qué coño pasa Que no lo trabaja bien Eh Y ya está Yo creo que el próximo capítulo Va a ser el último Mejoraremos esto Creo que eso le falta una Le faltan dos What the fuck O sea, le faltan dos actualizaciones Vale, a esto le falta una Eh No sé si mejoramos esto A tope No sé lo que hará Mejoraremos aquella que está Al nivel 4 A ver qué hace en el nivel 5 Imagino que será más Más rápido Esto lo mejoraremos todo también Vale Eh Le he puesto también A recomentarlo Aquí yo también ¿Has jugado a la máquina recreativa? ¿Qué tal? Está Está guay Y eso Así que nada Voy a dejar que se esté bien por aquí Vale Espero que os haya gustado Y así dejar un vuelicazo Comentar que os ha parecido Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Hello Hello Ok Ok Gracias por ver el video Gracias por ver el video.